Y la Asociación Dominicana de Profesores realizó este miércoles en la región sur del país su primer congreso medioambiental con motivo del 45 aniversario del gremio. Dicho congreso busca sensibilizar a los educadores de la zona sobre la importancia del cuidado del medioambiente. El mismo fue realizado en San Juan de la Maguana con el propósito de advertir sobre el peligro que según explicaron provocaría la explotación del Yacimiento de Oro Los Romero que está ubicado en la parte norte del municipio. Vamos a trabajar en cada uno de nuestros territorios con esta alianza que hemos trazado y que pasemos de la palabra a los hechos. Así como nosotros nos matamos por las reivindicaciones de la clase y la defensa de la escuela, nos vamos a matar como sindicato, en término metafórico, por la defensa del medioambiente. No sé en la cabeza.